A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarrás los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles away Get your kicks on route Irrumpe en la capilla y se postra ante un crucifijo de gran tamaño que preside uno de los altares. En esta postura permanece un rato, quieto como un muro, adismado en profunda oración. Después levanta la cabeza, sus ojos destellan como rescoldos de uno que era apagada. No está solo en la capilla. El padre Benito le ha seguido y le observa absorto en la oscuridad. El conde se acerca al crucifijo de tamaño sobrenatural. El cristo de madera empieza a manar sangre por todas sus heridas. Primero los pies, luego el pecho y las manos, la comisura de los labios, las sienes. El conde se eleva en el aire sin apoyo alguno y acude a todas las fuentes con boca frenética. Ni una sola gota se desperdicia en el suelo. El padre Benito contempla el milagro anonadado. Ante sus ojos se desvela en toda su magnitud el misterio de la sagrada comunión. Después de relamer cada centímetro de la talla de madera, la figura del conde se reduce a la de un pájaro negro. Una golondrina, piensa el rector. De estar más cerca había comprobado que es un murciélago. El pájaro se posa sobre la cabeza de Cristo y con gran aplicación picotea la sangre que todavía impregna la corona de espina. Después se reencarna su silueta humana y se postra ante la imagen de la cruz, petrificado por la devoción. Eso. Una imagen vampírica y religiosa que sale de este libro. Oye, que una hija que se parece al Bodoar. Uno debería ser el tiro al Bodoar, ¿no? El último sueño de Pedro Almodóvar, que es una colección de relatos. No todos tan extremos como lo que acabo de leer y que luego adentraremos. Hay relatos muy personales. Hay escritos tipo diario. Hay otros relatos que fueron parte luego de guiones de películas y más. Y de todo eso vamos a estar hablando. Del Almodóvar escritor, pero por supuesto también del Almodóvar cineasta en esta edición de La República de las Letras. Con equipo completo, Patricio López. Te extrañamos la semana pasada. ¿Cómo estás tú? Muy bien, feliz de estar de vuelta, aunque estoy aquí en la radio aún. Pero bueno. Sábado en la noche. ¿Qué haces en la radio? ¿Qué hago en la radio un sábado en la noche? Sí. Así son los compromisos. Bueno, no tengo vida personal como la mayoría de nuestros auditores. Es una vida sacerdotal. Alberto Mayor desde España. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Sí, necesito una reunión con don Pedro. Antes de que saludemos a Omar también, que ya llegó. Omar, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahí habló de Valencia en uno de los textos. Ya nos vemos iguales, Valencia. Dice... Sí. Nueve de cada diez son gays. Y recuerden que la vivienda por el personaje principal en Dolor y Gloria era el Agüita de Valencia. Adentrémonos inmediatamente porque tenemos mucho, mucho que decir respecto a El Último Sueño, que es el nombre de uno de los relatos. De hecho, es el relato en donde era la muerte de su madre. Inmediatamente lo explico también para que nos demos cuenta que, como decía, hay relatos que son absolutamente alocados, como este de los curas vampiros. Hay otro que es un juego con la imagen de Cristo, de este extranjero. Y de un amor gay con Barrabás. Hay varias cosas bien autoconfesionales, diríamos, ¿no? Que están puestas especialmente hacia el final del libro, que a mí me parecieron bien conmovedoras. En este texto que salió el año pasado y que me pareció a mí. Yo lo pasé muy bien leyéndolo. Alberto Mayor, ¿qué opinas tú? A mí me parece que Almodóvar... Es esa rara avis que llamamos artista. Y los artistas tienen la gracia de que, al mismo tiempo, no me refiero a la gente que tiene el oficio del artista, que lo respeto, por supuesto, porque es gente que intenta ser artista, que es otra cosa que no es el oficio de ser artista. Todos intentamos, en algún sentido, hemos intentado alguna vez ser artistas y no por eso nos convertimos en artistas, ¿no? Hay gente que tiene la profesión de artista y está muy bien dicho, no pasa nada, no tengo ningún problema. Es como decir, soy historiador, aunque no hayas escrito una historia universal. Está muy bien. Pero hay gente que logra ser artista. La gente que logra ser artista es la gente que, en el fondo, primero puede escudriñar en su alma, siendo capaz de comunicarla a terceros, cosa que no es fácil. En segundo lugar, es capaz de, al mismo tiempo que escudriña en su propia alma y la comunica a terceros, escudriñar en el alma de una época y hay artistas que, al mismo tiempo, escudriñar en su propia alma, en el alma de una época, es capaz de escudriñar en el alma de otros. Y eso también es muy difícil y, obviamente, lo hace un gran artista. Creo que Almodóvar, en su despliegue en distintos registros, en este caso a nivel literario, pero esta literatura está muy plagada de vinculaciones con su obra cinematográfica, sin embargo, está escrita en el registro propio de la literatura y es un registro de muy buena calidad que nos lleva a ese manejo de las tensiones, de los personajes, de los climas, todo aquello que se traduce después en excelentes películas, quien va a dudarlo sobre sus capacidades al respecto, se manifiesta en esta literatura. Así que yo lo disfruté muchísimo, lo hace fantástico y son esos libros que, improbables, porque uno normalmente al cineasta le llama la atención el libro en el escaparate de la librería, pero lo deja allí y se va a ver la siguiente película. Bueno, volveremos sobre esos vínculos, Patricio. Yo tengo un libro sobre el cine de Almodóvar, pero son estos libros así como de teoría, y mira, pasa algo bien especial con Almodóvar que yo creo que hace muy fluida la lectura del libro, aparte de que es un escritor que tiene una pluma agraciada, no estamos hablando de una estría de la literatura por algo de cineasta, pero es una pluma agraciada, pero una de las cosas que pasan con Almodóvar es que como su cine es muy autobiográfico, de alguna manera uno ya conoce las coordenadas de su biografía a través de las películas de él que vio, y adicionalmente ocurre que uno viendo el cine de Almodóvar conoce también cuáles son algunos de los tips más importantes para él en tanto individuo, todo el tema de la educación con los curas aparece en sus películas, todo el tema de la infancia, el tema de la homosexualidad, el tema de la importancia que él le da a la cultura cristiana para la formación de la cultura española, y así sucesivamente, o sea, en general las cosas que él narra en los relatos del libro no nos son ajenas porque ya las hacemos literalmente vistos, entonces se produce una complementación que es bien interesante y que es fácil entrar en eso, obviamente hay algunos relatos que impactan y que generan novedad y todo eso, pero lo que quiero decir es que uno ya tiene un camino recorrido de familiaridad antes de empezar a leer el libro que hace que cuando uno lo empieza a leer se pueda enchufar rápido, así es que súper interesante, además en tiempos donde a veces nos toca leer mucho o trabajar mucho o entrarle a lecturas pesadas, esto es como tomarse una galpiriña, o un vaso de sangre. Omar Serrás. Bueno, es un libro que se lee con interés de lectura amena y bueno, hay que decir que el origen está... ¿No te gustó? ¿No te gustó o...? No, 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 sí, yo coincido con Patricio que tiene buena pluma, coincido con Alberto en que es un artista, digamos las películas, muchas de ellas son fascinantes, pero claro, en el origen están textos olvidados de los años 60, 70, que su secretario o alguien que hace de asistenta de él los guardó de mudanza en mudanza y yo creo que tienen mérito, hay muchas reflexiones interesantes, pero me preguntaba una pregunta que puede ser... no sé si esté bien justificada, pero ¿hasta qué punto el cineasta es publicado por su trabajo en el cine? No sé si estos textos se hubieran publicado, no porque sean malos, sino porque son muy heterogéneos, muy personales, entonces yo creo que, claro, una vez que tú empiezas un camino, es más fácil hacer todo lo demás, entonces a Almodóvar le pudo haber resultado más sencillo tener varios libros publicados por la editorial Reservoir, porque seguramente va a tener un público que es el público de las películas. Yo de cierta forma decía, chuta, tendríamos que volver a ver las películas de Almodóvar que disfrutamos mucho, pero hay algunos de estos textos que, siendo notables, como este del vampiro, la ceremonia del espejo, son principalmente parodias, o fragmentos, otros son fragmentos autobiográficos, o reflexiones sobre historia, es en cierta forma una, ¿cómo se dice una heterogeneidad? ¿Cómo se dice cuando son muchos textos dispersos distintos? No, yo creo que es bueno para pasar el momento, y creo que varias frases y varios pasajes sí pueden quedar en la memoria del lector, pero no me impresionó profundamente, no llegué a conmoverme, por ejemplo, no llegué a tener un éxtasis, no llegué a tener una página. Son muchos pedidos. Sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Pero, ¿cuándo sale la última vez que tuve un éxtasis? ¿Eso? Para entender la gravedad, solo con un vaso de agua, y nada más. Bueno, la última vez que tuve un éxtasis fue cuando estuve con Patricio López en taller conversando en la mesa y tomándome un trago, pero digamos literariamente, páginas memorables, yo creo que sí hemos encontrado, la semana pasada, por ejemplo, en Vallejo, había algunas páginas, había, o puede ser también algún capítulo de la novela que leímos, de la escritora palestina antes. No sé. Sí, es cierto que es una exigencia injusta, o sea, cada uno hace lo que puede, y él no tiene por qué estar a la altura de mis expectativas. Y no es que esté, o sea, me metí por un camino complicado, porque en realidad no es que desaconseje el libro, sino que me pareció una lectura en cierta manera, de la que van a quedar cosas, pero va a ser también un poco para el olvido. Ahora, esto también es injusto, porque cuántas cosas son para el olvido. La mayor parte de los olvidos es para el olvido. Yo creo que al Omar Sarrás, Jadwe, le salió el Jadwe. Porque además, yo no alcanzo a hacer los descargos y mis argumentos ahora, pero vamos a la canción. Hagámoslo después. Sí, sí. Además, yo estoy dispuesto, perdón, yo estoy dispuesto a que todos defiendan Almodóvar, y yo estoy derrotado, si no, no me importa. yo sé. Alberto Mayor, di que venías con Pavarotti. Sí, lo que pasa es que había varias, varias canciones que son mencionadas dentro de la obra. La que más me gustaba como parte de la escena era la que cantaba Marlene Dietrich, pero la grabación y la canción esa, él canta varias canciones, varias películas, y esa canción en particular no era tan buena, entonces elegí otra que también es muy buena y está cantada por Pavarotti, pero que da mayores garantías todavía, y se llama Torna a Sorrento, volver a Sorrento, y además nos da hambre porque están los sorrentinos y todas esas cosas, en Sorrento se comen muy bien, así que excelente momento para escuchar a Pavarotti con Torna a Sorrento. Vamos. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no partí por la pretensión de que iba a encontrarme aquí con una gran obra literaria es decir si yo quisiera ocupar mi tiempo en leer un libro de grandes relatos breves probablemente hubiera ido por algo de Cortázar por decir algo sabía que era Almodóvar y que Almodóvar era un cineasta y que esto iba a ser una complementación yo me imagino que es el símil con que yo creo que nadie se pondría a ver la película de Fito Páez para encontrar la refundación del cine mundial para eso uno ve a los grandes maestros del cine puede ser el mismo Almodóvar pero no a Fito Páez entonces uno entiende que es como un complemento en un campo ajeno al cual es más propio del artista para tener una apreciación diferente o más integral o complementaria a lo que uno ya conoce y yo por lo menos entré con esa expectativa y creo que esa es la única expectativa que uno puede cumplir o sea no es que recomendemos este libro como una gran literatura sino yo incluso podría decir que es un libro para los seguidores del cine de Almodóvar con todo lo bueno y limitado que tiene aquello pero eso yo estoy en desacuerdo con Omar estoy en desacuerdo con Pedro Almodóvar estoy en desacuerdo con Antonella y con Patricio en todo este punto creo que aquí hay gente que está mintiendo o que sencillamente tiene envidia pero no sé pero es una operación contra Almodóvar es una operación no, yo tengo la impresión siguiente yo tengo la impresión de que efectivamente es un libro que tiene un problema de unidad obvio porque son textos fragmentarios y efectivamente son de muy distinto nivel hay escritores que son de muy distinto nivel yo por ejemplo considero que en otra escala por supuesto con grados Richter diferentes en conmoción Roberto Bolaño tiene obras que están en un nivel y otras que están en otro nivel muy diferentes entonces creo que efectivamente esto tiene textos que y por ejemplo sin ir más lejos como libro por ejemplo no sé en Borges ficciones o artificios es mucho más equilibrado que la LEF por ejemplo entonces me parece que esa parte efectivamente es así y algunos textos que podrían haber merecido otro destino pero efectivamente y la razón que da Omar es una razón completamente cierta y desgraciadamente una razón de industria yo presenté libros a publicar en unas editoriales en el año 2011 y me rechazaron y luego el mismo año 2011 justo un viernes en que aparecí en una revista que se llamaba ¿Qué pasa? en la portada diciendo el sociólogo que está de moda sin ningún argumento más que eso me llamaron dos editoriales y entonces publiqué dos libros simultáneamente porque dije no voy a perder la oportunidad de publicar dado el escenario aprovechando la moda entonces las editoriales toman estas decisiones así efectivamente son decisiones espurias pero son las decisiones por las cuales las cosas se publican para bien o para mal y creo que efectivamente este es un libro que que vale la pena mucho para la gente que explora la creatividad creo que en ese sentido primero porque hay que entender cuánto de uno hay en una obra y creo que Almodóvar es un gran autor para entender eso él tiene muy claro cuánto hay de uno en una obra uno siempre escribe las obras de una manera supuestamente ajena con cierta distancia salvo que sea una cosa más y no es verdad uno está metido en todos los personajes uno está metido en todas las cosas son recortes de uno son trozos de uno y Almodóvar nos hace partícipes de ese juego en sus películas sobre todo en las últimas que es donde él más maduro es capaz de ponernos en ese juego y en estos textos también nos ayuda en algunos de ellos también tiene algunas cosas literariamente bien logradas juntar cuando uno ve no sé cuando uno junta Halloween con el viejito Pascuero en una película hace vibrar el mundo porque junta dos objetos que son antípodas entonces a medida que los acercas vibra más fuerte bueno pasa lo mismo cuando uno junta al vampiro con el cura en la escena que refiere a Antonella al principio donde la sangre pasa a ser entonces el momento de bautismal por excelencia que además es algo que nosotros inconscientemente usamos en nuestra cultura entonces esa reunión de los dos con Sotana de alguna manera de los dos de los dos sagrados uno bendito y el otro maldito de los dos encerrados en claustro ese juego está muy bien logrado se puede hacer mucho más por supuesto con eso se requiere seguramente otra destreza para poder llevarlo a convertirlo en una obra de Humberto Eco pero ahí hay algo entonces creo que es interesante porque hay pinceladas como cuando uno lee no sé al sábato novelista y al sábato ensayista y unas cosas están aquí y están allá y hay espejos pero son distintas en el registro a mí me parece muy bueno como ejercicio como parte completa de su obra no tanto literatura sino como ver la obra completa de un artista grande de nuestra época muy grande muy grande o sea a mí yo no soy particularmente dado al postmodernismo el mismo dice yo soy un postmoderno yo le llamaría un postmoderno de la primera época del postmodernismo y resulta que a mí me aparece una película de Almodóvar en un cine o sea yo viajaba por tres días a Madrid por alguna conferencia alguna cosa y veía que había una película que estaba tanto en Madrid que no había llegado a Chile de Almodóvar y me metía y no me metía a ninguna otra entonces y no porque seas fanático del cine de Almodóvar no es que yo haya me haya dado vueltas en círculo sino porque estás viendo algo potente si no sobre lo que ustedes dicen tienen tiene toda la razón Patricio es problema expectativas también tiene Alberto mi nombre es Alberto Alberto o sea en este caso tiene tiene la razón Patricio y después y Alberto también tiene la razón todos tienen la razón siempre me pasa que me felicitan por las cosas que dice Alberto sí no y está muy bien que se y te rezan también por las cosas que dice Alberto en el BDM tiene palas por lo mismo no pero miren yo creo que sí hay textos notables y la heterogeneidad justamente tiene que ver con la postmoderno incluso si vamos más atrás con lo barroco en el sentido de esta mezcla de géneros y estas complejidades y estas sensibilidades que que están en muchos textos expuestas de una manera muy linda lo que dijo también Antonella de darle un abrazo a Almodóvar también me provocó eso decía si si acercarse a él no fuera tomado a primera vista como una cosa de exitismo lo que sea yo también le diría un abrazo anónimo si me provocó cosas hay textos como ese Memoria de un día vacío o la redención que esta historia entre Cristo y Barrabás también me gustó hay cosas destacables lógicamente y yo creo que ustedes tienen razón pero yo quería decir que también era bueno hacer un contrapunto no por hacerlo sino porque hubo textos que me pudieron parecer un poco pesados como el de este texto histórico de la Juana la demente pero como decía también Alberto que todos los libros tienen cosas disparejas yo diría que el rescate que hace Alberto en el sentido de que es algo que a alguien que se dedica al arte le puede interesar por esta autocrítica que él mismo dice en alguna parte que hay que ser autocrítico para poder hacer algo lo dice el mismo Almodóvar y lo que dice Antonella sobre que estos son textos de diferentes épocas y de una época también más cuestionadora o todo eso es cierto y yo diría que además Almodóvar para mí tuvo un gusto siempre siempre tuve un gusto por su cine porque era una unión que parecía muy fácil pero que en realidad siempre ha sido muy poco común que es la unión de España con América Latina entonces a mí me parecía que era un puente muy lindo el que hacía Almodóvar entre lo mexicano lo latinoamericano lo musical y España y eso no es fácil tampoco en una Europa que siempre en una España que siempre está más tirada hacia Europa yo reconozco méritos y claro fue un problema de expectativas y hay textos pero y de todas maneras reconozco hay textos que son muy buenos y bueno hay que leer cualquier cualquier persona que nos esté escuchando si no te gustó no ponga no ponga primero ponga primero el texto de Almodóvar y luego Guerra y Paz porque se va a demorar se va a demorar menos o sea para que pase a Guerra y Paz porque si va a pasar Almodóvar después de Guerra y Paz pueden pasar muchos años en cambio aquí igual yo debo decir que yo agradecí que en general los textos son más bien ligeros son fáciles de leer son amables y a mí me entretuvo la heterogeneidad y hay textos que son muy sentidos como el de Chabela Vargas y a propósito de lo que dice Omar la cantidad de música increíble que descubrimos y redescubrimos viendo películas de Almodóvar y de hecho por eso yo quiero dejar a Concha Huica a quien yo la descubrí en esta película en la piel que habito con esto que se llama Sobre mi piel que es la canción que sale en la película Quiero la luz del sol También quiero el azul del cielo en el mar Quiero un mal sin fin para no tener nunca que terminar como la flor feliz de ver como nace la flor hoy mi sombra se deshace como el viento Quien me quiera más Amará Amará también lo peor de mí con ardor El corazón del mundo canta en mi corazón Mis pies siguen bailando sin cesar Desde que apareciste todo es celebración y todo el dolor desapareció Necesito amar Quiero ser la luz que besa la flor Necesito amar ser la flor que se da solo con pasión Durante veinte años la busqué en sus escenarios habituales y desde que la encontré en un diminuto backstage de la madrileña Sala Caracol llevo otros veinte años despidiéndome de ella hasta esa larguísima despedida bajo el sol abrasido del agosto madrileño Chabela Vargas hizo del abandono y la desolación una catedral en la que cabíamos todos y de la que se salía reconciliado con los propios errores y dispuesto a seguir cometiéndolos a intentarlos de nuevo el gran escritor Carlos Monsiváis dijo Chabela Vargas ha sabido expresar la desolación de las rancheras con la radical desnudez del blues según el mismo escritor al prescindir del mariachi Chabela eliminó el carácter festivo de las rancheras mostrando en toda su desnudez el dolor y la derrota de sus letras en el caso de piensa en mí y esto lo digo yo una especie de danzón de Agustín Lara Chabela cambió hasta tal punto el compás original que una canción pispireta y bailable se convirtió en un fado en una nana dolorida ningún ser vivo cantó con el débito debido al desgarro al genial José Alfredo Jiménez como lo hizo Chabela y si quieren saber de mi pasado es preciso decir otra mentira les diré que llegué de un mundo es raro que no sé del dolor que triunfé en el amor y que nunca yo nunca cantaba a ella he llorado Chabela creó con el énfasis de los finales de sus canciones un nuevo género que debería llevar su nombre Pedro Almodóvar El Último Sueño dicho todo lo dicho contradiciéndonos desmintiéndonos a nosotros mismos díganme que no es bello lo que acabo de leer no es una carta literaria es una carta de amor es una carta de amor sí dime que no lloraste Omar Sarrás o vas a decir yo no yo nunca yo nunca he llorado sí sí he llorado he llorado y sigo llorando lloraré más ahora yo sí debo decir que también como somos capaces de reconocer que en este libro hay muy buenos textos yo encuentro que el de el de Chabela Vargas es muy bueno El Último Sueño es precioso probablemente los que a mí más me gustaron son los de el Almodóvar más grande más sofisticado probablemente menos buscando el impacto y más desnudo pensaría yo también más frágil y al mismo tiempo me pasa algo parecido con su película yo creo que que Almodóvar ha hecho un aporte al cine tan 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 importante actualizar el melodrama que es un género que le interesa muchísimo y darle mucho lugar a la puesta en escena y por eso probablemente aquí podemos tener expectativas de que él escriba como filma porque filma con un nivel de sofisticación y sensibilidad que por supuesto no están todos los escritos de este libro pero también a mí hay películas que me han parecido irregulares debo aquí hacer el descargo de que lo último que salió de Almodóvar que está en movie si lo quieren ver que es un cortometraje que se llama Una vida extraña con Pedro Pascal y Stan Hawk no sé si lo viste no he alcanzado el problema es que dura media hora honestamente ese es mi problema entonces yo sabía eso yo creo que la gente que no lo sabía le debió haber pasado peor que a mí que es como ¿cómo? ¿se acabó? pero claro él empieza a armar esta historia y a construirla y se demora un rato porque así es él ¿cachai? o sea es como que se genera atmósfera y hay mucho misterio respecto cuál es la tensión entre los dos personajes y cuando ya finalmente lo logramos entender y pasan cosas pum se acaba entonces claro ahí a mí me dije esto suena más a comercial y a un ejercicio comercial también ¿no? así que también incluso a los grandes les pueden pasar esas cosas de que usando todos los recursos que conocen y manejan a altísimo nivel a veces pueden quedarse en el gesto y no entrar a las profundidades que a las que nos tienen acostumbrados diría yo pero ahí 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 yo creo que la explicación radica en el mismo origen que tú contaste del libro o sea no es que ni siquiera el modo Barça haya propuesto escribir un libro ¿no? alguien le dijo rescatemos esto a ver voy a decir algo que va a sonar pesado y da lo mismo pero es como es ¿no? no es lo mismo que que Sebastián Eduardo o Andrés Velasco que ellos quieren escribir una novela para que además de ser economistas se les considere novelistas ¿no? con los resultados que todo el mundo conoce ¿no? claro con los resultados que todo el mundo conoce no es ese el origen de esto ¿no? y en eso creo que que ese origen que es un origen que no parte de la pretensión de Almodóvar de querer ser narrador creo que ahí está la expiación para decirlo en términos sí quiero decir algo para ser constructivo vida y muerte de Miguel me parece que sería un buen ejercicio leerlo junto con antes o después de Viaja a la Semilla de Carpentier que es un ejercicio que se le ocurrió Almodóvar y que se le había ocurrido a Carpentier y que tiene esta cosa cinematográfica de nacer en la muerte y morir en el nacimiento que es bien bonito y la otra cosa es la película también claro que él también lo cita y la otra cosa es que lo que dijo Pato sobre la novela de Andrés Velasco ya el título te decía todo porque se llamaba Lugares Comunes Alberto Mayor es el momento es el momento quiero contarles que hay una librería que está ubicada en José Pedro Regisandre 94 exactamente a la salida del Metro Chile-España exactamente a 103 pasos de la Plaza Ñuñoa esa librería se llama Clepsidra y en esa librería al interior de ella hay un propietario un dueño un héroe para Javier Milei un autor un autor además y ese autor se llama Omar Sarrás y Omar Sarrás entonces les espera allí día por día de lunes a sábado para que usted pueda ir y disfrutar de la escena pero también puede ir a internet y puede ir a librería Clepsidra ya sea en cualquiera de sus redes sociales o desde las redes sociales ir a la página o directamente ir a la página y buscarla en el buscador punto ahí usted puede comprar para que le llegue a su casa el libro por supuesto hay libros que uno quiere y entonces los pide y llegan a su casa hay otros libros que uno no sabe que quiere y quiere ir a vitrinear son dos experiencias diferentes no es para personas diferentes son momentos diferentes de la misma persona bueno hay gente que solamente compra las cosas que quiere leer y eso no son los imprescindibles los imprescindibles son los que van a la librería a navegar y allí pueden disfrutar ante anoche hablábamos con Omar de las librerías de las librerías y entre ellas Clepsidra que es distinto cuando tú vas a una librería a buscar un libro y entras y compras el libro a lo que ocurre con ese tipo de librería que es un tipo impreciso pero al cual pertenece Clepsidra que es cuando tú vas a Clepsidra y lo que por lo general suele sucederte es que con el solo hecho de mirar la vitrina o te quieres llevar al menos uno o dos libros más y si la plata no te alcanza llegas con la llegas a la conclusión de que mejor compras otro libro no el que ibas a comprar sino el que viste en la vitrina y eso ocurre cada vez menos en las librerías con motivo de la concentración de los mercados y de la estandarización del gusto es una librería con denominación de origen diría yo gracias Cleansio gracias Cleansio bueno lo esperamos si Clepsidra pueden encontrar El último sueño de Pedro Almodóvar que salió el año pasado y que es de la editorial Reservoir que además a mí me llama la atención porque en general ellos sacan mucha lomela gráfica y mucho cómic pero también sacaron este libro y también pueden encontrar La rabia y el augurio que es un estupendo estupendo libro que es va a ser el tema de La República de las Letras de la próxima semana es un gran libro es un ensayo biográfico sobre Carlos Droguet escrito por el querido Álvaro Bisama y de verdad este libro es un poema lo vamos a pasar también la próxima semana bueno Bisama escribió la biografía sobre Pablo de Roca que lo hicimos con ese entusiasmo leí este yo ya entrevisté al Álvaro sobre este libro y de verdad uy que se viene buena la próxima República de las Letras eso están advertidos y nos vamos con el que está advertido el que voy a hacer como el presidente Boric presidente Boric Álvaro estás avisado estás avisado sí yo lo voy a decir Álvaro Álvaro estás avisado sí me buscaste me encontraste estás avisado de la manera más indirecta posible como suele suceder todo empezó en la empresa y en un encuentro casual nos vamos con de un mundo raro de Chabela Vargas así como eso muy bien Omar eso digamos Chabela entonces Chabela Chabela Vargas Chabela Cuando te hablen de amor y de ilusión y te ofrezcan el sol y el cielo entero si te acuerdas de mí no me menciones porque vas a sentir amor del bueno y si quieren saber de tu pasado es preciso decir una mentira y que viene de allá de un mundo raro que no sabes llorar que no entiendes de amor y que nunca has amado porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado olvidando olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado desgraciado y si quieren saber de mi pasado es preciso es preciso otra mentira otra mentira le diré que llegué que no sé que no sé el dolor que triunfe en el amor y que nunca llorar y si quieren saber de tu pasado de tu pasado es preciso decir otra mentira y que viene de allá de un mundo raro que no sabe llorar que no entiende de amor y que nunca tú nunca has amado Antonella Esteves Patricio López Alberto Mayol y Omar Sarrás y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones los esperamos y Gracias por ver el video.